Vas a ganar de ratas ni pensativos, o más de ratas, por ejemplo, ni tarugos. ¿A qué te refieres? Porque pues andan algunos periodistas e hipanistas que han sido cuestionados, sobre todo las siglas del PRI, y es lo que dicen ellos también. ¿Cómo es posible que Social diga que no habrá gobiernos de ratas si anda con las siglas del PRI y del PAN? ¿Quién va a trabajar contigo o los que están ahorita? Tú entonces dices, ¿están limpios, por ejemplo? No sé, no sé, no sé. Yo no te lo puedo decir, pero si alguien sabe que han comido... Con el PRI, bueno, me quedo con el PRI que quiere el país, con el PRI que quiere que las instituciones se fortalezcan, el INE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos. Ese PRI, quizá, que sí luchó por el México, del campo, con ese PRI de gente buena, que la hay. Por ese lado del presidente, pero acuérdate que los que mataron al Colosio, pues fueron un círculo íntimo priista, tú sabes, acercado a la presidencia, muy cercano a la presidencia en ese momento, y pues tú andas con priistas y panistas, ¿no? Digo, mencionaste al presidente. Yo no sé si los que mataron al Colosio fueron políticos. Yo no sé, porque eso nunca se supo. Ni los priistas, ¿tú crees que los priistas nos mandaron matarlos? No sé, no sé, yo creo que sí hay magnicidios, pero realmente, yo no sé, pero yo sí veo que haya la posibilidad de que un cuate loco, por defender a esos hipócritas, a su mesías, pueda tomar una decisión, empujarme de la bicicleta, aventarme el coche, eso puede ser. México tiene en la mente que fueron los priistas, pero para Sochir Calves dices que no, no sabes. Yo no sé, yo no puedo, otra vez, yo no tengo los elementos porque nunca se aclaró. Y ese... Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto recibirlos en su canal, Legión Vanguardia. Sochir Calves, en entrevista con el periodista Luis Alberto Medina. Este... Esta candidata de Frente Amplio por México, Frente Fuerza y Corazón, la recalcula mucho los eslogan, la soberbia, la arrogancia, la oligarquía, que le podemos llamar a Sochir Calves, donde realmente deja un escenario donde en la que ella se siente, pues que no avanza, que no crece, que no levanta, pues revive este video en el cual no le pareció que el proyecto Puente Noticias lo emitiera de esta manera. Ella lo sube de una manera en su canal, en su página, y nosotros sacamos lo que realmente es Sochir Calves, que con gusto lo compartimos en este su canal, Legión Vanguardia, con el propósito de que ustedes mismos, pues saquen sus conclusiones, sus opiniones, y también algo muy elocuente para nosotros, es que ustedes digan lo que piensan de Sochir Calves. Veamos. AudioX, González, nadie está financiando la campaña, como ellos dicen. Claro que no. Yo la estoy financiando y puedo enseñar mis estados de cuenta de cómo pago mis boletos de avión, y puedo enseñar cómo pago mi Facebook, y puedo enseñar cómo pago mi YouTube de mi tarjeta de crédito. Afortunadamente, hay chamba ahorita, y yo como empresaria, pues sí puedo tener un reparto de utilidades de uno o dos millones de pesos, no más de eso, que sí me los da la empresa. O sea, si no tuviera la empresa, yo no sé quién le esté financiando a Claudia. Ella no ha declarado tener empresa, o no sé si no esté pagando Facebook, pero sí se ve que están pagando. O sea, creo que sería interesante que ellos dijeran quién está pagando. Yo puedo enseñar mis estados de cuenta de dónde sale el dinero y cómo lo pago. Dices, Xochir, aquí en el Hermosillo hiciste mucho énfasis. Bueno, de hecho, ¿a dónde vas? No habrá gobierno del tuyo en caso de ganar de ratas ni pensativos, o más de ratas, dice, por ejemplo. Ni tarugos. ¿A qué te refieres? Porque andan algunos priistas e hipanistas que han sido cuestionados, sobre todo las siglas del PRI, y es lo que dicen ellos también. ¿Cómo es posible que Xochir diga que no habrá gobiernos de ratas si anda con las siglas del PRI y del PAN? Si este gobierno tiene algo contra el gobierno de Pavlovich que se acaba de ir, pues que lo investiguen, que castiguen a los funcionarios que hayan robado. Pero si este gobierno de Alfonso Durazo no investiga, no castiga, ¿yo quién soy para decir quién es corrupto de los que están ahí? ¿No? Que trabajen conmigo. ¿Y los claves que están trabajando contigo, o los que vayan a trabajar contigo, o los que están ahorita, tú entonces dices, ¿están limpios, por ejemplo? No sé. No sé. No sé. Yo no te lo puedo decir, pero si alguien sabe que han cometido actos de corrupción, denúncienlos. Yo me quedo con el PRI, con el PRI bueno. Me quedo con el PRI que quiere el país, con el PRI que quiere que las instituciones se fortalezcan, el INE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos. Ese PRI quizá que sí luchó por el México, del campo, con ese PRI de gente buena, que la hay. Yo me quedo con ese PAN que quiere que el país crezca. Yo me quedo con ese PRD que ha tenido una lucha de izquierda. Ojalá MS venga con su lucha de libertades. Y más bien... Última pregunta. Ante la campaña que se generó en torno a un supuesto magnicidio, y algunos diciendo que esto es 1994, ¿se siente Xochitl Galvez Luis Donaldo Colosio? No, 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 no hay comparación. La verdad es que yo estoy muy tranquila, yo soy muy creyente en Dios. Yo voy por la calle, ayer una señora se apanicó y me dijo que por qué subía la gente al templete que me podían matar. O sea, la señora estaba angustiando. No, no subas a la gente, aquí te pueden matar. Yo no estoy pensando en eso. La gente sí, como que en Sonora sí quedó muy afectada por lo que pasó con Luis Donaldo. Más de lo que yo me imaginé, yo ando en bicicleta. He andado en recorridos en bicicleta en Pachuca, en Tlaxcala. Voy a seguir haciendo aquí, no, hoy no, 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 aquí hace mucho calor. Pero no tengo miedo. No soy una mujer que tenga miedo. Tú no entonces estás esperando un atentado. No espera un atentado, ni cree que haya las condiciones de 1994, como dicen los dos. No, yo espero que el presidente se tranquilice, se comporte como un demócrata, porque al final de cuentas es lo que le toca a él. Él debería de dejarse de meter en la campaña electoral. Bueno, dices por ese lado del presidente, pero acuérdate que los que mataron al Colosio pues fueron un círculo íntimo priista, tú sabes, acercado a la presidencia, muy cercano a la presidencia en ese momento. Y pues tú andas con priistas y panistas, ¿no? Digo, mencionaste al presidente, pero el círculo... Yo no sé si los que mataron al Colosio fueron políticos. Yo no sé, porque eso nunca se supo. Ni los priistas, ¿tú crees que los priistas nos mandaron a matarlos? No sé, no sé. Yo creo que sí hay magnicidios. Yo sí creo que hay gente loca. Eso sí, ¿para qué verás? ¿Tú sí crees que Mario Burto fue el que lo mató como asesino solitario? Pues yo creo que muchos de los magnicidios han tenido que ver con gente que quiere tener su día de fama, que tiene sus odios, sus cosas. O sea, es que ese tema nunca quedó aclarado. No se sabe exactamente. Ha habido muchas locuraciones, ha habido... Pero realmente, yo no sé, pero yo sí veo que haya la posibilidad de que un cuate loco, por defender a su... Eso sí, ¿para qué verás? A su mesías, a su... Pueda tomar una decisión, empujarme de la bicicleta, aventarme el coche. Eso puede ser. Pero así, una cosa maquiavélica, ¿para qué me mate? No. La mayoría del país pensamos lo contrario. Es decir, se fraguó citando a Alfonso Durazo en los... Decía en los pasillos o en el ambiente de los pinos y periodistas de esa época también señalan incluso a cercanos del presidente en turno. Es decir, México tiene en la mente que fueron los periodistas, pero para Xochitl Galvez dices que no. Yo no sé, yo no puedo... Otra vez, yo no tengo los elementos porque nunca se aclaró. Y eso también me queda claro que Fox ganó teniendo un montón de gobernadores en contra. Y ganó. ¿Tú crees que el presidente no reconocería una derrota? La va a tener que reconocer porque yo creo que puede ser muy amplia. No le va a quedar de otra, dices. Pues porque las elecciones finalmente sí las organizan los ciudadanos. Yo sigo confiando en el INE, aunque ojalá ya le saquen tarjeta roja. Y sigo confiando en la sociedad. Y tampoco pasa nada. O sea, yo no estoy obsesionada. Ahí está, amigos. Dice que no está obsesionada, pero está trabajando muy arduamente, de una manera soberbia, de una manera arrogante. Y es lo que identifica a Xochitl Galvez. Se empeñaron en que el Frente Popular México asignaran a Xochitl Galvez como candidata. Con un antecedente muy, pero muy feo que tiene el PRI y el PAN. En todas las encuestas, en todas las observaciones, pues la verdad deja mucho que desear esta candidata. Quizás no está saliendo como lo planearon, de una manera que pensaron ellos, que por el hecho de vestir de huipil, de guaraches, de vender gelatinas, de tamales, papá alcohólico, papá golpeador, ella acosada, en fin. Y un escenario, una historia irrisoria que para mí, para mí, para mí, en lo particular, siento que está de más estos argumentos. Yo creo que en base a lo que necesita este pueblo, nuestro país, México, y esperamos todos los mexicanos, es que llegue con resultados, que es lo importante, el avance que se está llevando a cabo contra estos opositores, a pesar de que todo lo que se está avanzando lo han censurado, no lo han reconocido, el país está avanzando, está creciendo de una manera que ni ellos mismos se imaginaron, que a pesar de las pandemias, a pesar de factores externos, México se ha estabilizado. Quizás faltan apuntalamientos en el proyecto de la cuarta transformación, si es cierto, no está al 100, pero algo muy importante, hay que empezar por erradicar a la gente, esa gente que tanto daño y tanto, repito, tanto daño que le haya hecho a este país, a este México, tuvieron muchos privilegios, tuvieron muchos beneficios, y esto es lo que la gente ha estado exigiendo, que el cambio debe permanecer de una manera enfocada con la cuarta transformación. Por eso la banderada del PRI, PAN y PRD, deja mucho que decir, lo acompañan estos sistemas, estos equipos, que no hay duda de que ella, aunque dice que prefiere, se queda con el PRI, con el PAN y con el PRD, pues esa es parte de que ella no puede decidir, ella la están eligiendo, a ella la están controlando, a ella están decidiendo, a ella está sometida a lo que marca los acuerdos, que como siempre sabemos, lo han manejado de una manera tan corrupta, que siempre, pues hasta ahorita, estos partidos políticos, quieren maniatar con una bandera de una persona humilde, que no, que no le va a funcionar. Bueno amigos y amigas, yo así finalizo, los invito a que me regalen su poderoso like, gracias por compartir la información, y les agradezco que se suscriban a su canal, Legión Vanguardia, nos vemos en una próxima emisión. Adiós.